Tenga la bondad de estar de pie y denle un poderoso aplauso al Padre Aplauda bien fuerte al Hijo Y más fuerte el aplauso al Espíritu Santo Que Dios los bendiga a todos Dios bendiga a los que nos siguen por internet Este va a ser una mañana de gloria Bien allí de pie manténgase de pie por favor Antes de entrar en la palabra quiero manifestar mi gratitud A un pastor extraordinario como el que usted tiene en esta casa Lo conocí recién pero es un hombre de Dios fantástico Escuché algunas de sus canciones estoy impactado Estoy feliz de estar en este majestuoso templo en esta iglesia gloriosa Gracias doy a Dios por toda la atención tan especial Recibo un saludo de mi esposa, de mis hijos, de nuestro ministerio Casa de Gloria Tu Casa Estoy bendecido de estar aquí esta mañana Y creo que Dios trae una buena palabra Por favor si usted tiene una Biblia Quiero que me acompañe al libro de Ajeo capítulo 2 El verso 9 Para aquellos que no están tan relacionados con Ajeo Está después de Sofonías Y está antes de Zacarías Unos tres libros antes de Malaquías Ajeo capítulo número 2 Y el verso 9 Al encontrar el texto bíblico tenga la bondad de dar un contundente amén Dice la palabra del Señor La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos Quiero que a la voz de tres usted lea el texto Uno, dos y tres La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos Amén Levante sus manos Padre te damos gracias Dios lo amos y bendecimos tu glorioso nombre Gracias te damos por esta mañana Pedimos que tu palabra fluya Que tu palabra ministre Y que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada Señor bendice a cada hombre y mujer Que está en este auditorio Bendice a los que nos siguen por internet En cualquier parte del mundo Declaramos que tu palabra fluye Que tu palabra ministra de manera extraordinaria Hoy declaro un tiempo extraordinario en esta reunión En el nombre de Jesús Y todos dicen bien fuerte Amén Amén Puedes sentarse por favor En esta mañana Quiero disertar la palabra de Dios Bajo el tema Que he titulado Tiempos de gloria Por favor si tiene a una persona al lado Dígale tiempos de gloria Que es gloria La palabra gloria La palabra gloria en el hebreo es cabot En el griego es doxa Y gloria significa el peso El peso de la gloria de Dios El peso del poder de Dios Cuando hablamos de gloria Estamos hablando de lo sobrenatural Estamos hablando de la presencia misma de Dios Estamos hablando del poder de Dios Operando Pero de manera figurativa La palabra gloria también es Exaltación Reputación Esplendor Fama Buen nombre Riqueza Loor El pasaje bíblico que acabamos de leer Es bastante interesante Porque la escritura señala Que el pueblo de Israel Tuvo algunos cautiverios Uno de los más conocidos fue el cautiverio que estuvo en Egipto Pero tuvo otro cautiverio en Babilonia Y la escritura señala Que Dios había declarado a través del profeta Jeremías Que ellos saldrían del cautiverio Ahí estuvieron 70 años cautivos La escritura dice claramente Que ellos salieron a través de un edicto Que firmó el rey Ciro La Biblia dice en Estra capítulo 1 El verso 1 Y para que se cumpliese la palabra de Dios Dada por medio del profeta Jeremías Dios despertó el espíritu de Ciro Rey de Persia Así que ellos volvieron a la tierra de Israel Volvieron a su pueblo Y ya tenían alrededor de unos 16 años De estar en la tierra prometida Y dice la escritura Que habían recibido ofrendas Para reconstruir el templo del Señor Para reconstruir todo lo que tenía que ver Con el altar de Dios Con la adoración de Dios Pero la escritura señala claramente De que este pueblo no estaba enfocado En la obra del Señor En el deseo de Dios Sino que tenían una condición espiritual De frialdad Estaban en materialismo Estaban en liviandad espiritual Estaban apagados espiritualmente No había un despertar No había un mover de Dios El pueblo estaba completamente conformados Si usted mira Ajeo capítulo 1 El verso 2 dice Así ha hablado Jehová de los ejércitos Diciendo Este pueblo dice No ha llegado aún el tiempo De que la casa de Jehová Sea reedificada Observe las palabras de ellos No ha llegado el tiempo Y ya tenían alrededor de 16 años Verso 3 Entonces vino palabra de Jehová Por medio del profeta Ajeo Diciendo Es para vosotros tiempo De estar en vuestras casas Artesonadas Y esta casa Está desierta ¿Cuál casa? La casa de Dios Pues así ha dicho Jehová De los ejércitos Meditad bien Sobre vuestros caminos Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis Y no saciáis Bebéis Y no quedáis satisfechos Os vestís Y no calentáis El que trabaja Recibe Su jornal En saco roto Verso 7 Así ha dicho Jehová De los ejércitos Meditad bien Sobre vuestros Caminos Este pueblo estaba Enfocado En sus propias cosas Y habían descuidado La casa de Dios Estaban fríos Espiritualmente Apáticos Espiritualmente En liviandad Y ahí es donde Entra en escena Un profeta Pos exílico Su nombre Era Ajeo Él trae una palabra Poderosa Una palabra Que confrontó Al pueblo Y me llama Extraordinariamente La atención Lo que sucede En el verso Número 14 Quiero que usted Lea el verso 14 conmigo Ajeo 1 14 Que dice el texto Y despertó Jehová El espíritu De Sorobabel Hijo de Salatiel Gobernador De Judá El espíritu De Josué Hijo de Josadad Sumo sacerdote Y el espíritu De todo El resto Del pueblo Y vinieron Y trabajaron En la casa De Jehová De los ejércitos Su Dios Para entrar De lleno En el mensaje Yo creo que Para vivir Tiempos de gloria Lo primero Que necesitamos Es un despertar Lo voy a repetir Un despertar Ahora que es Despertar Despertar Es interrumpir El sueño Despertar Es un levantamiento Espiritual Y el texto Dice que a causa De la palabra Que trajo El profeta Ajeo Dios despertó El espíritu De Sorobabel Que era el gobernador El espíritu De Josué Que era el sacerdote Y el espíritu De todo El resto Del pueblo Si el texto Dice que Dios Lo despertó Es porque Estaban adormecidos Porque estaban Apagados Porque estaban Desenfocados Porque estaban Concentrados En su propia Agenda Y no en la Agenda de Dios Yo vine a decir En esta mañana Un mensaje directo Para México Para ti Para esta casa Que llegó el tiempo De un despertar De Dios A este país Lo voy a repetir Llegó el tiempo De un despertar De Dios Para este país Dios va a despertar A líderes Dios va a despertar A todo el pueblo Dios va a despertar A cada creyente Porque Dios Quiere traer Tiempos de gloria A esta nación Pero para eso Tiene que haber Un despertar Un despertar Dios va a interrumpir Tu sueño Hay algunos textos Que quiero Que usted observe Si usted observa Esdra 1-1 Dice que Dios Despertó El espíritu De Ciro Era el rey De los medopersas En el texto Que acabamos de leer Dios despertó El espíritu De Sorobabel El de Josué Y el de todo El pueblo Y eso es lo que Dios Quiere hacer En este tiempo Traer un despertar Extraordinario Cuando hablo De despertar Estoy hablando De un levantamiento Espiritual De interrumpir El sueño Recientemente Me pasó algo Iba en un vuelo De Chile Argentina Y me tocó Al lado De un señor Bastante grueso El tema Es que este señor Se durmió Y me metió La mano Fuertemente Y yo intentaba Quitarle la mano Quitarle la mano Y lo empujaba Y lo movía Y este señor Estaba completamente Dormido Hermanos Toqué Y vino Un azafato Y Lo movió Y le agarraba El rostro así Lo jalaba Y el señor Estaba dormido Yo dije Este hombre Se murió Aquí al lado Mío Porque estaba Completa Y además Me tenía La mano Bien puesta Y era Grueso El señor Y yo le levantaba La mano Y la tiraba Se la levantaba La tiraba Y algo Dios Me habló A través De esta situación Y lo que Dios Me dijo Es que hay personas Que espiritualmente Al igual que este hombre Tienen un sueño Extremadamente Pesados Y le puede hablar Dios A través Del apóstol Del pastor Del predicador Del profeta Del cantor Del evangelista Y la persona Sigue Dormida Pero en esta mañana Dios te dice Despierta Despierta Oh Dame un amén Con más fuerza Si está despierto Despierta Aleluya Quiero que mire Algunos textos Impresionantes Mire lo que dice La escritura En el libro De Isaías Capítulo 52 El verso 2 Isaías 52 1 y 2 1 y 2 Isaías 52 1 y 2 Léalo con fuerza Que dice No El 52 1 Primero 52 1 Que dice Despierta Despierta Wow Manténgalo ahí Toca al que está a tu lado Y dale Despierta Despierta Que quiere hacer Dios Traer Un Despertar Y lo enfatiza dos veces Despierta Despierta Como que estaban bien dormidos Y luego le dice Vístete De Poder Yo pregunto en esta mañana Cuantos aquí están dispuestos A vestirse Del poder de Dios A vestirse De la gloria de Dios A vestirse De lo sobrenatural A vestirse De la presencia De Dios Vístete De Poder El verso 2 Que dice Sacudete Del Polvo Hay muchas personas Que literalmente Están Espiritualmente Hablando Están Llenos De polvo De telaraña Pero Dios Te dice hoy Sacudete Del polvo Hágalo simbólicamente Así Diga Me sacudo Sacudete Del polvo O sea Si hay algo Que Porque el polvo Lo que hace Es quitar El brillo Quitar La belleza Y Dios Dice Todo aquello Que ha quitado Tu brillo Espiritual Tu belleza Espiritual Tienes que Sacudirte Tienes que Sacudirte Esto es interesante Despierta Despierta Vístete De poder Y después Que te vista De poder Dice la Biblia Sacudete Del polvo Y que más Dice el texto Y Que dice No Antes de siéntate Dice El 2 Levántate Levántate Arriba su mano Diga Hoy me levanto Diga lo fuerte Que se sienta Hoy me levanto Este es el día En el cual Dios quiere Levantarte En el cual Dios quiere Que te levantes Luego dice Siéntate Y yo pregunté Señor Me dices Primero que me despierte Que me vista Que me sacuda Que me levante Y ahora me dices Que me siente Y el me respondió A través de otro texto Salmo 113 Verso 7 Dice que Dios Levanta Del polvo Al pobre Pero después Que lo levanta Lo hace sentar Con los príncipes Los príncipes De su pueblo Sabes que está Diciendo Dios Eso Esa Ese término Allí siéntate Está hablando De una nueva posición De un nuevo nivel Es más Tengo que decirle Algo proféticamente A alguien aquí Esta mañana Ya Dios Preparó Una nueva silla Para ti De una nueva Posición De autoridad Porque cuando Tú despiertas Cuando tú Te vistes De poder Cuando te sacudes Del polvo Cuando te levantas Dios te entrega Una posición Más alta Pero el texto Dice Suelta Las ataduras De tu cuello Necesitamos Soltar Toda atadura ¿Por qué dice Del cuello? Porque lo que quiere El enemigo Es tenerte Cautivo Es tenerte Oprimido Que tu cabeza Este gacha Pero la Biblia Dice Lo que dijo David Oh Jehová Cuánto se han Multiplicado Mis adversarios Muchos son Los que dicen No hay para él Salvación en Dios Más tú Oh Jehová Eres escudo Alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Por eso quiero Declarar Que Dios Levanta Tu cabeza Estamos hablando Del despertar De Dios Hay un texto Que me Impactó Está en Jueces 5 Verso 12 Jueces 5 12 Quiero que lo lea Mira lo que dice El texto Lo podemos tener En pantalla Jueces 5 El verso Número 12 ¿Qué dice El texto? Despierta Despierta Débora Despierta Entona Cántico Levántate Barak Cuatro veces El cántico Despierta 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 Le voy a hablar A las mujeres Que están aquí En los días De Débora La Biblia La Biblia Dice Que todo Estaba Decaído Que las Aldeas Estaban Abandonadas Que había Una crisis Espiritual Y ella Dice Hasta que Yo Débora Me levanté Y me levanté Como madre De Israel Y yo creo Que en esta Iglesia Se va a levantar Un ejército De Déboras Despiertas Que van a hacer Historia Aquí en México Todas Esas Déboras Despiertas Que den Un amén Bien fuerte Aleluya Alguien Aplauda Dios En este Auditorio Queridos hermanos Dios Trae un despertar A este País Y yo creo Que esta Iglesia Va a vivir Un despertar Extraordinario Porque esta Iglesia Está en la Agenda De Dios Para las Cosas Grandes Que Dios Quiere hacer Aquí en México Esta Iglesia Está marcada Por Dios Para hacer Punta De lanza Para hacer Historia Para hacer Modelo Por eso Es que Dios Te dice Hoy Despierta Si hay Adormecimiento Espiritual Si estás Apagado Espiritualmente Si estás Concentrado Solo En tus Propias Cosas En tu Propia Agenda Dios Te dice Hoy Despierta Despierta Espiritualmente Yo vengo De un País Que fue Conocido Por todo Lo que Ya Usted Sabe Un País Que era La Oveja Negra De América Latina Y Dios Declaró Una Palabra Este País Que fue Conocido Por todas Estas Cosas Que ya Ustedes Conocen Será Conocido Por el Poder Del Evangelio Y Dios Cambio Esa Realidad Hoy Estamos Experimentando Un Poderoso Avivamiento Un Despertar De Dios Y lo Que Dios Me ha Dicho A través De Estos Días Que he Estado Aquí Es Que viene Un Poderoso Despertar De Dios Para México Dios Lo Ha Dicho En Varios Congresos En Colombia Que el Próximo País De América Latina Que va A Vivir Un Extraordinario Avivamiento Es México Lindo Y Querido Que alguien Levante La Mano Y De Un Amén Bien Fuerte Así Que Levante Ahora La Mano Y Diga Yo Hoy Despierto En El Nombre De Jesús Despierto Se Va El Sueño Se Va La Apatía Se Va El Cansancio Espiritual Y Hoy Despierto Para Con Dios Pero Oiga Esto Porque Dios Está Hablando Allí De La Gloria Postrera Ahora Estoy Entrando En El Mensaje Porque Este Templo Había Sido Destruido Había Sido Un Templo Extraordinario Un Templo Hermosísimo Un Templo Que Tenía Una Gloria Una Reputación Una Fama Un Esplendor Pero Este Templo Había Sido Destruido Donde Lo Confirmamos Ageo 2 Y Verso 3 Que Dice El Texto Lea Lo Fuerte Que Dice Quien Ha Quedado Entre Vosotros Que Haya Visto Esta Casa En Su Primera En Su Gloria Primera Como La Veis Ahora No Es Ella Como Nada Delante De Vuestros Ojos La Casa Había Sido Destruida Estaba En Escombro Y Y Que Vieron Esa Casa Gloriosa Y Ahora La Veían En Escombro La Despreciaban Pero Sabe Que Dice Dios Para Esta Casa Que Hoy Están Viendo En Escombros Que Hoy Están Viendo En Cenizas Viene Una Nueva Gloria Ahora Lo Que Yo Te Quiero Declarar Es Que Tal Vez Aquí Hay Personas Que Han Experimentado Momentos De Crisis De Persecución O De Ataque O De Dificultades De Adversidades Y Quizás Algunos Se Sienten En Cenizas Otros Se Sienten Tal Vez En El Piso Con Problemas Con Dificultades Pero Dios Te Declara Que Sobre Ti Viene Una Nueva Gloria Los Que Lo Crean Digan Aleluya Sobre Tu Vida Viene Una Nueva Gloria No Importa Que Ahora Hay Personas Que Te Vean Y Te Vean Tal Vez En El Proceso En La Prueba En La Dificultad En La Lucha Pero Dios Te Declara Hoy A Traver De Esta Palabra Que Esos Procesos Que Tú Estás Viviendo No Son Para Matarte Esos Procesos Son Para Promoverte Detrás De Ese Proceso Está La Nueva Gloria Que Dios Te Va Entregar Tú No Morirás En El Proceso No Morirás En La Prueba En La Lucha Sino Que Dios Te Declara Que Para Ti Viene Una Nueva Gloria Para Ti Viene Una Nueva Gloria Jod Tuvo Una Gloria Grande Jod Capítulo Uno Pero Desde El Capítulo Dos Jod Vivió Procesos Jod Quedó Literalmente Entre Cenizas Y Escombro Y Quienes Veían A Jod Decían Wow Este No Era El Hombre Más Importante De Los Orientales Y Ahora Estaba Literalmente Sin Gloria En El Piso Pero Cuando Vas Al Capítulo 42 Del Verso 10 Dice Que El Postrer Estado Postrer Estado De Jod Vino A Ser Mayor Que El Primero El Señor Le Dio El Doble De Todas Las Cosas Que Había Tenido Antes Así Que Si Tú Estás En Prueba Yo Te Declaro Que Esa Unción De Jod Viene Sobre Ti Dios Te Dará El Doble Dios Te Bendecirá El Doble Dios Te Levantará El Doble Dios Te Dará Más Que Alguien Reciba Esto En Esta Casa Dios Te Dará Más Sobre Ti Viene Una Nueva Gloria Hay Un texto Poderoso Romanos 8 18 Mira Esto Romanos 8 18 Que Dice Romanos 8 18 Mira Esto Que Dice El Texto Pues Tengo Por Cierto Que Las Aflicciones Del Tiempo Presente No Son Comparables Con La Gloria Venidera Que Nosotros Ha De Manifestarse Lo Que Tú Estás Viviendo Ahora No Se Compara Con Lo Que Viene Por Eso Tú Tienes Que Vivir La Vida Con Expectativa Tienes Que Saber Que Detrás De Ese Proceso Viene Una Gloria Mayor Para Ti Viene Una Victoria Grande Para Ti Por Eso Que Esté En Proceso No Te Detengas No Te Sientas En El Piso Porque Dios Te Va A Levantar Porque Dios Te Va A Dar La Victoria Porque Viene Una Gloria Mayor Alguien Dice Mi Hogar Estuvo En Gloria Ahora Está En En Ceniza En Proceso Dios Te Te Dice 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 La Gloria Que Viene Mayor Tu Economía Estuvo En Gloria Quizás Hoy Tiene Procesos Viene Una Gloria Mayor Para Tus Finanzas Viene Un Levantamiento Mayor Viene Una Bendición Mayor Por Eso Es Que No Te Rindas No Te Desastrate Pero Jamás Te Detengas Porque Detrás De Esa Prueba Hay Una Victoria Alguien Dígame Ahora Quisiera Ver La Mano Levantada De Los Que Creen Que Viene Un Tiempo De Gloria Para Su Vida Pero Oiga Esto Ese Texto De La Gloria Postrera Está Hablando En Dos Sentidos Está Hablando De La Gloria De La Casa De Dios Que Fue Destruida Pero Está Hablando Del Cabot Alguien Me Está Escuchando Ahora Está Hablando Del Cabot O Sea Del Peso De La Gloria De Dios O Sea Dios Está Diciendo Aquí Hay Aquí Se Van A Manifestar Dos Glorias Una El Templo Que Fue Destruido Va A Ser Reconstruido Y va A Volver A Tener Ese Esplendor Esa Gloria Esa Majestad Esa Belleza Esa Riqueza Es Esplendor Pero Además De Eso Está Hablando De La Gloria Cabot O O O O Del Peso De La Presencia Del Poder Sobrenatural De Dios Y Yo Quiero Soltar Esto Porque Dios Está Declarando Que Para Este Tiempo Vienen Días Vienen Días De Gloria Días Sobrenaturales Donde El Poder De Dios Se Va A Manifestar Extra Ordinariamente Por eso Es que Cuando Usted Lee Oiga Esto Cuando Usted Lee Ajeo Capítulo Dos Verso Número Siete Dice Y Haré Temblar A Todas Las Naciones Y Vendrá El Deseado De Todas Las Naciones Cristo Y Llenaré De Gloria Esta Casa Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos O Sea Que En Este Postre Tiempo Dios Quiere Derramar De Su Gloria Dios Quiere Derramar De Su Gloria Es Decir La Gloria Está Hablando De La Misma Naturaleza La Presencia Del Mismo Dios Hermano No Hay Más Cosa Más Maravillosa Que Experimentar La Gloria De Dios Por eso Me Gusta Lo Que Ora Moisés En Éxodo 33 18 Mire La Oración De Moisés Éxodo 33 18 Que Dice Moisés En su Oración Mira esto Él Entonces Dijo Te Ruego Que Me Muestres Tu Gloria Te Ruego Que Me Muestres Tu Gloria Verso 21 Y Dijo A Un Jehová He Aquí Un Lugar Junto A Mi Y Tú Estarás Sobre La Peña Y Cuando Pase Mi Gloria Yo Te Pondré En Una Hendidura De La Peña Y Te Te Cubriré Con Mi Mano Hasta Que Haya Pasado Y Después Apartaré Mi Mano Y Verás Mis Espaldas Mas No Verás Mi Rostro Moisés Le Pidió A Dios Su Gloria Y Que Es La Gloria Es El Mismo Dios Lo Voy A Repetir La Gloria Es El Mismo Dios Una Cosa Es La Iglesia Fluir En La Unción Que Es El Don De Dios Manifestado A Través De Un Hombre Y Otra Cosa Es Cuando La Iglesia Comienza A Experimentar La Gloria De Dios Es Cuando Dios Mismo Comienza A Manifestarse Por Eso Yo Creo Que Viene Un Tiempo De Gloria Dios Le Dijo Moisés Tú Vas A Ver Mis Espaldas Pero No Podrás Ver Mi Rostro Porque No Hay Hombre Que Vea Mi Rostro Y Viva Y Moisés Vio La Gloria De Dios Y Yo Creo Que Todos Los Que Están Aquí Van A Experimentar Tiempos Extraordinariamente Gloriosos Dios Va A Derramar Su Fines De Isaías Capítulo 6 Verso 3 Dijeron Santo 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 Jehová De Los Ejércitos Toda La Tierra Está Llena De Su Gloria Y Dios Quiere Llenar Toda La Tierra De Su Gloria Abacud 2 14 Dice Porque La Tierra Será Llena Del Conocimiento De La Gloria De Jehová Como Las Aguas Cubren La Mar O Sea Para El Tiempo Final Toda La Tierra Será Llena Del Conocimiento De La Gloria Del Señor Como Las Aguas Cubren La Mar Así Que Cuando Hablamos De Gloria Estamos Hablando De Lo Sobrenatural Cuantos Dan Un Amén En Este Momento Estamos Hablando De Lo Sobrenatural Y Yo Quiero Declararte Que Viene Un Tiempo Sobrenatural Para Esta Casa Mira Hay Personas Aquí Que Van A Comenzar A Ver La Gloria De Dios En Cada Área De Su Vida Jesús Le Dijo A Marta No Te He Dicho Que Si Verás La Gloria De Dios Y Hoy Te Digo Tú Verás La Gloria De Dios Tú Verás Lo Sobrenatural Tú Verás Los Milagros Tú Verás La Manifestación De Dios Como Nunca Antes Estes Son Días De Gloria Estes Son Tiempos De Gloria Dios Se Está Manifestando En Todas Las Naciones En Todos Los Pueblos Y Este País Va A Experimentar Días De Gloria Sobrenatural Las Reuniones Van A Cambiar Serán Reuniones Poderosas Avivadas Reuniones De Poder De Manifestaciones Gloriosas De Dios Donde Dios Hará Milagros Hará Señales Hará Maravillas Yo Creo Que Este Es El Tiempo Donde Se Levanta Una Generación De Jóvenes Gloriosos Una Generación De Mujeres Gloriosas Una Generación De Familias Gloriosas Una Generación De Ministros Gloriosos Aleluya Porque Dice La Gloria Postrera De Esta Casa Será Mayor Será Mayor Será Mayor Que La Primera La Primera Gloria De La Casa De Dios Fue En Pentecostés Ahí Cayó El Espíritu Santo Estaban Todos Reunidos Y De Repente Vino Del Cielo Como Un Estruendo Y Todos Fueron Lleno Del Espíritu Santo Y Comenzaron A Hablar En Lengua Según El Espíritu Les Daba Que Hablase Y Que Dijo Pedro En La Predicación No Estamos Borracho Esto Que Ustedes Están Viendo Fue Lo Que Dijo El Profeta Joel En Los Postreros Días Derramaré De Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Los Niños Profetizarán Yo Fui Niño Predicador Los Jóvenes Verán Visiones Los Ancianos Soñarán Sueños Y También Sobre Mis Siervos Y Mis Siervas Derramaré De Mi Espíritu En Aquellos Días Cuatro Generaciones Niños Jóvenes Adultos Ancianos Todos Van a Vivir El Poder Del Espíritu Santo Ahora Si miramos Isaías Cuarenta Y Cuatro El Versículo Tres Quisiera Que Lo Ponga En Pantalla Porque Quiero Que Lo Lea Esto Es Poderoso Isaías Cuarenta Cuatro Tres Mira Lo Que Dice Lea Lo Fuerte Lo Que Dice Porque Yo Derramaré Aguas Sobre El Sequedal Ríos Sobre Tierra Árida Mi Espíritu Derramaré Sobre Tu Generación Y Mi Bendición Sobre Tus Renuevos Ríos Yo Derramaré Aguas Sobre El Sequedal Será Que Hay Lugares Donde Hay Un Sequedal Espiritual Y Luego Dice Ríos Sobre Tierra Árida Y Fíjate Que Las Dos Expresiones Tienen Que Ver Con El Espíritu Santo Aguas Y Ríos Porque Yo Derramaré Agua Sobre El Sequedal Ríos Sobre Tierra Árida Y Mi Espíritu Derramaré Sobre Tu Generación Que Es Una Generación Es Es El Conjunto De Personas Que Ha Nacido En La Misma Época Que Tienen Características Similares Que Han Vivido Circunstancias Históricas Parecidas Dios Dice Yo Derramaré De Mi Espíritu Sobre Tu Generación Pero Generación También Tiene Que Ver Con Hijos Y Os Quiero Declarar Que Esta Generación De Mexicanos Esta Generación De Mexicanos Va A Experimentar El Derramamiento Del Espíritu Santo Tus Hicos Tus Nietos Tus Bisnietos Tus Sobrinos Tus Suegras Van A Vivir El Poder Del Espíritu Santo Este Este El Tiempo Este Es El Tiempo Diga Este Es Tiempo De Gloria Tiempo De Gloria Tú No Puedes Dejar Que Se Pasen Estos Tiempo De Gloria Tú Tienes Que Meterte En Las Aguas Tú Tienes Que Meterte En El Río Tienes Que Entrar En El Río Tienes Que Meterte Tienes Que Zambullir Dios Está Derramando Cosas Preciosas Yo Estoy Experimentando Un Tiempo Nuevo En Mi Vida Espiritual Y Yo Creo Que Este Es El Tiempo De Los Hombres De Dios De Las Mujeres De Dios De Vivir Días De Gloria Tiempos De Gloria Porque Tal Vez Tu Tiempo Cronológico Esté En Prueba En Luchas Adversidades Pero Hoy Declaro Que Ese Tiempo Cronológico Será Invadido Por Un Cairo De Dios Y La Gloria De Dios Te Va A Llenar Yo Pregunto En Esta Mañana Cuantos Desean La Gloria De Dios En Esta Casa Cuantos Desean La Gloria Del Señor Cuantos Dicen Yo quiero De Su Gloria Quiero De Su Gloria Muéstrame Tu Gloria Muéstrame Tu Gloria Muéstrame Tu Gloria Recientemente Ayer Cuando Escuché Las Canciones Del Pastor Increíble Porque Se ve Que es Un Hombre Que Ama Al Espíritu Por Lo Que Compone Y Por Lo Que Dice En Las Canciones Yo estuve Escuchando Y Ojalá Puedamos Tener Canciones Como Esa Y Montarlas Allá En Cartagena Porque Hablan De La Gloria Del Espíritu Del Fuego De La Presencia De Dios Hermanos Ustedes Tienen Un Templo Lindo La mayoría De Personas Que Veo Aquí Están Bendecidas Pero Yo Vine Aquí Hoy Vestido De Profeta De Dios Para Decirle A Usted Llegaron Los Días De Gloria Para Ti Llegó Un Tiempo De Gloria Para Ti Alguien Que Aplauda El Espíritu Santo Yo Quiero Terminar Con Un Texto Segunda De Crónicas 5 Aquí Vamos A Terminar Verso 12 Al 14 Por Favor Me Ayuda A Leerlo Pausado Para Encontrarle El Sentido A La Lectura Que Dice Y Los Levitas Y Cantores Todos Los De Azab Los De Emén Los De Gedutún Juntamente Con Sus Hijos Sus Hermanos Vestidos De Lino Fino Estaban Con Címbalos Y Salterio Arpas Al Oriente Del Altar Y Con Ellos 120 Sacerdotes Que Tocaban Trompetas Cuando Sonaban Pues Las Trompetas Y Cantaban Todos A Una Para Alabar Y Dar Gracias A Jehová A Medida Que Alzaban La Voz Con Trompeta Y Címbalos Y Otros Instrumentos De Música Y Alababan A Jehová Mira que Decían Porque Él es Bueno Porque Para Siempre Es Su Misericordia Es Para Siempre Entonces La Casa Se Llenó De La Nube De Jehová Pero Mira el Verso 14 Esto es La Gloria A Esto Me Refiero Cuando Hablamos De Gloria Verso 14 Y No Podían Los Sacerdotes Estar Allí Para Ministrar Por Causa De La Nube Porque La Gloria De Jehová Había Llenado La Casa De Dios Cuando Todos Los Músicos Estaban Cantando Adorando Y Los Sacerdotes Metidos Metidos Porque Tú Eres Bueno Porque Para Siempre Dios Es Tu Misericordia Y Adoraban Y Adoraban Y Adoraban La Casa Se Llenó De Una Nube Y Los Sacerdotes Que Querían Ministrar O sea Los Pastores De Ahí De Ese Tiempo No Podían Ministrar Porque La Gloria De Dios Había Llenado Toda La Casa Cuantos Creen Que En Este Tiempo Se Puede Vivir Eso Que a veces Ni Ni Siquiera Estemos Orando Por Milagros Y Los Milagros Estén Pasando Por Todas Partes Que la Gente Sea Tocada En Las Sillas Ministrada Por Por Poder Dios Por La Presencia De Dios Voy A Decir Esto Dios Te Ha Podido Bendecir Mucho Te Ha Podido Prosperar Mucho Pero Nunca Dejes De Amar Su Gloria Su Presencia Su Poder Ten Pasión Por Su Gloria Por Favor Colócate De Pie Aquí Están Los Sacerdotes Los Adoradores Yo Quiero Que Levante Su Mano Y Comience A Adorarlo Aleluya 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 Todo aquel Que Dice Yo Quiero Más De Su Gloria Venga Rápidamente Al Altar Quiero Orar Por Ti Todo el Que Dice Yo Quiero Más De Su Glorio Te Cantaron Como Un Incienso En Notas De Amor Adora Hágase Un Poquito Más Adelante Que Todos Vienen Todo aquel Que Dice Yo Quiero Un Tiempo De Gloria Ven Ahora Aleluya Mi Mi Corazón Te Canta Dios La Gloria De Dios Va A Llenar Esta Casa Adorale 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 Como un incienso Aleluya Adoramos Hasta el lugar Donde tu mano Me pueda tocar Espíritu Santo Eres el mundo Soberano Eres magnífico Eterno Dios Eres altísimo Dios poderoso Eres el mundo Eres el mundo Soberano Eres magnífico Eterno Dios Eres altísimo Levanten sus manos Eres el mundo Todo el que está en este auditorio Comience a pedirle a Dios El que está en este auditorio Su gloria Abre tu boca Abre tus labios Dile Señor Quiero tu gloria 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 Viene cantar la versión Que va a cantar Cuando se ve El pastor Recordar la versión En este auditorio Lo que está en este auditorio Quiero que está en este auditorio Abre tu mesa Viene cantar la versión De tu mesa Y expresa Que va a cantar Y expresa Sus manos Algo muy fuerte del Espíritu Santo Va a pasar aquí hoy Todo el que está comience a adorarlo 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 Adorarlo, adorarlo, adorarlo Adorarlo, adorarlo Háblale a él, háblale a él Padre te adoramos Espíritu Santo te adoramos Espíritu Santo te adoramos Tengo hambre de ti Quiero más de ti Ven esta mañana Fluye Espíritu de Dios Quiero más de ti Espíritu Santo Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firma de las estrellas Levante sus manos Levante sus manos y dígale Al oír Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol Mi corazón Mi corazón Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Hay gloria aquí Hay gloria aquí Recibe ahora Recibe ahora Cuán grande es Cuán grande es Hay gloria aquí Hay gloria aquí Hay gloria Hay gloria Hay gloria en ti Hay gloria en ti Hay gloria en ti Recibe Recibe de su gloria Más Hay gloria en ti Hay gloria en ti Voler de lo alto Voler de lo alto Voler de lo alto Recibe de su gloria Ahora Recibe de su gloria Recibe de su gloria Recibe de su gloria Ahora 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 Hay fuego en todo este lugar Hay fuego en todo este lugar Voler de Dios Llena ahora Llena ahora Recibe de su gloria Recibe de su gloria Recibe de su gloria Llena 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 su espíritu Va 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 Más Él está tocando Más Hay más Hay más de él Hay más de él Hay más de él Espíritu Santo Espíritu Santo Hay gloria Hay gloria Vamos adórale Hay gloria en ti Hay gloria en ti Hay gloria en ti Recibelo El poder de Dios Está fuerte Hay gloria La gloria de Dios Está fluyendo Desde todas partes Recibelo Hay más de su gloria Hay más de su gloria Recibe lo que Dios Te está dando Recibe lo que Dios Te está dando Recibe lo que Dios Te está dando Hay gloria Arriba tu mano Adó Hay más Los montes Hay más del Espíritu Santo Hay más del Espíritu Santo Y al ver las flores Más Hay más del Espíritu Santo Recibe lo que Dios te da El canto del Espíritu Santo Más 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 Hay mayor gloria Más Más del Espíritu Santo Más del Espíritu Santo Más del Espíritu Santo Más del Espíritu Santo Recibe lo que Dios te da Recibe hoy Hay gloria Hay gloria Hay gloria Hay gloria Sobre ti Hay gloria Sobre ti Poder de Dios Llena Recibe lo que Dios Te está dando Levante Su mandador Hay gloria Sobre ti Hay gloria Sobre ti Más 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 de su gloria Más de su gloria Más de su gloria Más de su gloria Recibe lo que Dios te da Oh Recibe lo que Dios te da Recibe lo que Dios te da Recibe lo que Dios te da En paz El Espíritu de Dios está sobre ti ¡Bien! Hay gloria en ti Hay gloria en ti Más, 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 más Hay más sobre ti, hay más sobre ti Hay más sobre ti Hay más sobre ti El poder de Dios está fluyendo en ti Recibe más Recibe más Recibe más Recibe más Recibe más Oh, cuán grande es En este mismo momento hay milagros que están por suceder poderosos Si tienes alguna enfermedad, colócate ahí la mano porque los milagros están pasando Hay más, hay más, hay más Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más Wow, yo estoy viendo un manto de gloria Más Más del Espíritu Santo Más Recibe lo que Él te da Recibe lo que Él te da El Espíritu Santo está fluyendo más Más, 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 más Más del Espíritu Santo Más del Espíritu Santo Recibe más Sigue adorando, sigue adorando Más del Espíritu Santo 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 Bendice, paz, paz del Espíritu de Dios, paz del Espíritu de Dios, sea la gloria, adiós, adiós, paz, paz del Espíritu Santo. Por mí, por mí, con su sangre, paz del Espíritu Santo, 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 adiós, sea la gloria, Por lo que hizo, por mí, arriba tu mano, por lo que hizo, por mí, recibe de su gloria, recibe de su gloria, recibe de su gloria. El poder de Dios está orando ahora milagros, milagros, voy a orar por milagros, levante las manos. Si hay alguien que tiene una enfermedad, un dolor, quiero que te pongas la mano con fe ahora, con fe, con fe, con fe ahora. Padre, en el nombre de Jesús, le doy la orden a toda enfermedad que está en los cuerpos. Que se desprenda ahora, que salga ahora, en el nombre de Jesús. Dolencias, dolencias, enfermedades, enfermedades hereditarias, enfermedades que vienen como fruto de hechicería, de brujería, salen ahora. Enfermedades que vienen a dañar, a destruir, se van ahora, 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 se van ahora. Milagros, poder de Dios obra, poder de Dios obra, ahora desato milagros, desato milagros, desato rompimiento ahora, se va toda enfermedad, se va toda dolencia. Ahora, Padre, toda enfermedad en la cabeza, en el cuerpo, en los hombros, en el nombre de Jesús, en las manos, en la columna, en las piernas, en el corazón ahora, se van, se van, se van, se van ahora, se van ahora, se van ahora. Eres sano, eres sana, eres libre. Ahora. Ahora. Yo creo en Dios. Yo creo en sus milagros. Yo creo. Él me sanó. Me ha cambiado. Yo creo. Hay que creer y tenerte. Gracias. Aleluya. Y el Señor, tu sanador. Yo creo en Dios. Yo creo en sus milagros. Gracias. Él me sanó. Gracias. Me ha cambiado. Aleluya. Hay que creer Que tu nace Aleluya Aleluya Cuando pueden aplaudir bien fuerte Al Espíritu Santo Apláudale más fuerte a Él Amén Baje su mano Baje su mano un minuto Por favor baje su mano un minuto Personas que trajeron un dolor y se fue Mientras orábamos levanta su mano Ahí hay una mano, otra mano, otra mano, otra mano Otra mano, otra mano, otra mano, otra mano, otra mano ¡Wow! ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir Aleluya Aplauda más fuerte al que vive Aleluya Aleluya Ahora Yo quiero Yo quiero que me escuche esto ¿Cuántos de los que están aquí creen Que vienen tiempos de gloria para su vida? En lo espiritual y en lo material Y escúchame Yo no me muevo en la carne haciendo cosas que el Espíritu no me dirija Por eso en ninguna de las reuniones sentí hacer esto Pero Dios me ministra en este momento y me indica esto Yo quiero preguntar realmente ¿Cuántos creen que van a ver la gloria de Dios? ¡Sí! Diga Diga yo veré la gloria de Dios En mi vida Y diga Y diga y mi gloria postrera Será mayor Que la primera ¡Amén! 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 Como la señal de un pacto Que vienen días de gloria para ti Yo quiero que todo el que está aquí busque una ofrenda Una semilla Yo voy a tomar la mía aquí Voy a pedirle a un servidor Tal vez esto no lo hacen Comúnmente Y no me han pedido que lo haga Pero el Espíritu Santo me indicó Voy a pedirle a todo el que está aquí Que tome una ofrenda y la levante bien en algo Lo mejor que tú tengas Óyeme Busca lo mejor Los servidores van a estar acá Esto no es una ofrenda en la carne Oiga esto Esto es del Espíritu Porque Dios está diciendo Que para ti vienen tiempos de gloria ¿Cuánto levanta la mano y dicen amén? Y recuerda que este pueblo Había descuidado la casa de Dios Y por eso vino sequía Pero cuando ellos Comenzaron A honrar a Dios Se desató la bendición Quiero que levante una semilla en su mano Lo mejor que tenga Levántelo bien en algo Diga conmigo Padre En el nombre de Jesús Esta semilla Que hoy Levanto Es una semilla De honra Yo declaro Que la gloria Que viene para mí Será grande En todas las áreas En el nombre de Jesús Amén Y amén Ponga esa semilla aquí en el altar En la casa de Dios Por aquí Así como usted corre Va a correr la bendición Venga corriendo Venga con Con fe Los que están atrás Que están al fondo Donde esté Venga ahora Si está afuera Haga este acto de Dios Aleluya Hoy en la tarde Vamos a tener una tarde gloriosa Poderosa Yo quiero Quiero invitarlos A todos ustedes Para Para hoy en la tarde Aquí mismo Mire lo que el Espíritu Santo Me ha indicado Orar Por toda la familia Hoy en la tarde Cuanto dan un amén Bien fuerte Alguien dice que Yo tenía otros planes Cámbielos por este domingo Y véngase hoy En la tarde Porque la palabra Que viene esta tarde Es poderosa Y la administración Del Espíritu Santo Extraordinaria Y va a ser aquí En el auditorio principal Así que todos Están invitados No No espere que se lo cuenten Venga hoy en la tarde Y reciba todo Lo que el Espíritu Santo Queridos hermanos Quiere entregar Hay momentos donde Dios Se quiere mover Y ministrar nuestras vidas Y tenemos que discernirlo Esta tarde Dios va a hacer algo poderoso Aquí en el auditorio Seis de la tarde Que Dios los bendiga Siga viviendo Denle un aplauso a Dios ¡Gracias!